Estamos con nuestro compañero Marcos Matías, que tiene información de último minuto desde Villamaría del Triunfo. Y una información realmente triste, lamentable, porque una pequeñita que estaba desaparecida ha sido encontrada muerta, sin vida. Todos los detalles contigo, Marcos, adelante. Sí, es una historia terrible, cruel. Y vamos a contarles el minuto a minuto de esta trágica historia. Esta menor de 12 años, la madrugada del domingo, tiene una pelea con su madre, porque aparentemente ella detecta que estaba teniendo conversaciones vía teléfono, por el móvil, con alguien que aparentemente no le convenía, o que la estaba hostigando, que la estaban insistiendo para salir. Finalmente, esta menor, exacto, finalmente esta menor se escapa de su casa, no se sabe nada, hasta el día siguiente, más o menos a las 10 de la mañana, en que su abuelita recibe una llamada indicándole que la han visto caminar a esta menor de 12 años, junto a una persona sospechosa a inmediaciones de su casa. Estamos hablando de la zona de Los Lucmos de Lurín, muy cerca a lo que es el límite entre Lurín y Villamaría del Triunfo. Luego, la familia de inmediato llega aquí a la comisaría de José Galvez, pone la denuncia e inicia una búsqueda implacable para encontrar a la menor, y presuntamente a esta persona que la habría tenido en su poder. Luego de ello, llaman a este número, del cual se comunican de manera anónima, y logran dar con un punto, que es una chanchería en la zona de Los Lucmos de Lurín. Ahí se encuentra con un joven, que aparentemente reunía las características de esta persona sospechosa, y él les indica que sí, efectivamente, había visto a la menor caminando, la vio en mototaxi caminar con una persona, pero que después no sabía nada. La policía, al sospechar esto, fue al inmueble de esta persona, identificado como Gerson Alexander Juárez Tapia, aparentemente vigilante de una chanchería, y la policía, junto a la madre, ingresa a este inmueble, y en la caseta de seguridad, digamos en el espacio que tenía destinado para dormir, es que debajo de la cama, envuelto en varias frazadas, se halla, lamentablemente, el cuerpo de la menor. Esto ocurre domingo, ayer, entre las 7 y las 8 de la noche, con signos de haber sido agredida físicamente, y de haber sido abusada sexualmente. Esto, pues imagínense el tremendo dolor que le causa a la madre, pues esto terminó en una agresión de parte de los vecinos, y de parte de ella, contra esta persona, que en este momento, se encuentra en el hospital María Auxiliadora. Tenemos algunos videos que hemos compartido con la producción, el primero de ellos, para poder mostrárselos, es cuando la policía, en un primer momento, antes de que se encuentre el cuerpo, logra conversar con esta persona, y como con total cinismo y descaro, le dice que no sabe nada sobre la menor. Por favor, con el video. Sí, estamos viendo primero el video de la detención, ahí vemos justamente la indignación de los vecinos, que agreden a este sujeto, y por eso es que termina en el hospital. Pero hay otro video, por favor, que nos puede ayudar, switchers. Ahí está. Pero no me dijiste tu nombre, ¿sabes? No, no sé, ¿por qué le voy a dar mi nombre? No me estoy ocultando. Yo también, pero es que tú no vas a hablar de algo mal. ¿Por qué tiene varias versiones? ¿Y a qué versiones de qué? ¿El número? Yo volví a contar. No, por favor. Claro, o sea, ese momento era una intervención, nada más, porque a él lo encontraron en la casa. Sí. Pero cuando ingresan a la casa es que le encuentran a la niña. Claro, fue la pericia, la astucia de los agentes de la comisaría de José Galvez los que dio cuenta que la versión de esta persona no cuadraba, algo no se ajustaba a la realidad. Por eso que le indican que, por favor, quieren ir a su casa, él en un primer momento dice que vive con su madre, pero que no se encuentra en ese momento, llegan al lugar y debajo de la cama encuentran el cuerpo de la menor. Aparentemente esta persona no habría actuado sola, porque hay también unas cámaras de seguridad, hay cámaras de seguridad donde se ve que cuando sale la menor, en una zona aledaña, se ve que de una mototaxi bajan dos hombres. Aparentemente uno de estos hombres sería esta persona, Gerson Alexander Juárez Tapia, quien, como estamos viendo en imágenes, tengo entendido, pues miente con total frialdad y le dice, no, yo la vi caminando por ahí, pero no sé más de ella. No puede desviar a la policía. Esta menor, no, de 12 años, sí. Y ahí es el momento de la detención. La policía muy astuta, ¿no? Claro, encuentran a la policía que ya lo tiene. Mamela, sí, hay un video previo a ese de la agresión en donde se ve que la madre tiene en sus brazos a su hija ya fallecida y tiene agarrado al otro, al asesino de la mano y le dice, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué hiciste eso? ¿No cambiaste de versión? Y luego de ese video ya se va el momento exacto de la agresión, la indignación tremenda de los familiares, de los vecinos, por la terrible, digamos, escena. El hallazgo macabro, señora. ¿Cuánto tiempo pasa desde que la niña se sale de su casa hasta que la encuentran? Porque lo que queremos saber es si la policía tuvo de manera inmediata, apenas recibió la denuncia de parte de la mamá. Sí. Hay que resaltar eso en esta ocasión, Mamela Claudia, porque la comisaría de José Gálvez de inmediato, apenas llegó la denuncia, se movilizó con el teléfono, que, digamos, ese número telefónico que llegó a la abuelita y que le dio supuestamente datos, inmediatamente ellos llamaron ese número, empezaron a triangular posibilidades, escenarios, y es que así se llega a dar con, digamos, con esta persona y son los policías los que lo combinan a ir a su casa para poder, digamos, saber un poco más y ahí se encuentra el cuerpo. Entonces, sí, hay que resaltar en esta ocasión la pronta e inmediata acción de la comisaría de José Gálvez, que no es la única, ojo, no por desviar el tema, pero hace algunos instantes acaban de capturar a otra persona que también ha cometido abuso sexual contra una menor de edad. Es decir, en menos de 24 horas hay dos personas aquí casos resueltos de esta índole de abuso contra menores de edad. En este caso, sí, hay que reconocer que muchas veces la policía se queda corta de acción. Este sujeto actuó de inmediato, entonces, contra la niña. Sí, lo que se sabe es que ella tiene una discusión con su madre a la una de la madrugada del domingo, a las 10 de la mañana, aparentemente, la ve encaminando cerca de la zona y esta historia concluye tristemente a las 9, 10 de la noche de ese mismo día. No fueron ni 24 horas los que esta menor estuvo desaparecida. Pero aparentemente, como les digo, ella ha estado comunicándose por teléfono con alguien extraño. Se está analizando los teléfonos para ver si es que posiblemente este sujeto, Gerson Alexander Juárez Tapia, le había combinado de repente a fugarse con él, a salir de su casa. Entonces, hay que, igual, mucha tela que cortar. Él está ahorita grave en el Hospital María Auxiliadora. Se espera que se recupere pronto para que pueda colaborar con las investigaciones. Pero su estado en este momento es crítico. No sabemos que incluso durante esta agresión, una de las personas le arroja una piedra en la cabeza y era prácticamente casi imposible contener a la gran cantidad de personas que estaban en ese lugar para evitar cualquier tipo de agresión. Entonces, eso es parte, digamos, de la reacción que tuvo la población al conocer que este sujeto mintió, número uno, número dos, y tenía el cuerpo de la menor debajo de su propia cama. ¿Mintió, tenía el cuerpo y al final con el hallazgo y con la policía ahí confesó el delito? Lo que sabemos es que ya, una vez que ellos han llegado al Hospital María Auxiliadora, ha habido una entrevista previa, una conversación entre esta persona que puede hablar con la madre y con la policía, y él ha aceptado, de manera, les digo, está todavía en desarrollo esta noticia, pero lo que nos han informado es que él ya habría aceptado que él habría cometido ese terrible acto de feminicidio y además no lo habría hecho solo, ¿no? Hay por lo menos, al menos, dos personas más que están involucradas, uno es el conductor de la mototaxi y otro sería presuntamente la persona que dio aviso a la abuela de esta niña y que aparentemente habría tratado de quitar responsabilidad en el hecho dando aviso a la familia. Bien, Marcos, nosotros esperemos que el rompecabezas termine de armarse, con la confesión de este hombre y saber quiénes más estuvieron detrás de esto que sin duda es trágico para esta familia, a quienes desde aquí les mandamos las condolencias del caso y el compromiso de seguir empujando esto y que la policía llegue hasta el final. Gracias por la información a Marcos Matías desde Villa María del Triunfo. Y a las 8.